Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy seguimos con, no sé, creo que voy a hacerlo en plan semanalmente Vale, en plan semanas enteras de solo retos tal y cual Pero bueno, hoy tenemos un reto de Huay King Que me ha dicho de, bueno, Caramelo te reto a que juegues solamente Ah no, pues no era Huay King la verdad No, era, perdón, era Bastion y Caramelo te reto a usar al recluta durante una partida entera Tanto en ataque como en defensa Así que vamos a hacer justamente eso ¿Hay algún escudo en ataque? No, vamos a ir con este Aquí vamos a meternos una C75 Aquí vamos a ponernos esto por si acaso, aunque no Y, joder, tenemos de todo en verdad Vale gente, por cierto, dar las gracias a un muchacho que me lo comentó por Twitter ¿Vale? Porque bueno, este es mi teclado ¿Vale? Bueno, si es mi teclado porque lo acabo de comprar Pero bueno, este que es el teclado que he estado usando yo durante mucho tiempo El New Ski Diserio ¿Vale? Si, estaba descatalogado ¿Qué significa? Que no podía comprarlo Y yo soy una persona que no me gusta nada El tener que... Un segundito, ahí lo tenemos ¿Vale? El tener que acostumbrarme a otras cosas, ¿vale? Por eso cuando, por ejemplo, me han dado alguna promoción Cascos, ratones y tal Pues rara vez los he cambiado Por muy buenos que fueran ¿Vale? Por ejemplo, los cascos estos Me costaron 15-30 dólares ¿Vale? Y me dieron en su momento unos que costaban 300-400 ¿Vale? ¿Me cambié? No ¿Por qué? Porque me gusta mucho esto Y estoy acostumbrado tal y cual Con el teclado me pasa lo mismo ¿Vale? Pero bueno Mucho gracias a esa persona Porque de hecho Como estaba descatalogado Me diréis Calamelo, ¿cómo lo has comprado? Pues es que es una tienda de segunda mano ¿Vale? Vende cosas de segunda mano Pero, joder Está mil veces mejor que el mío De hecho, está nuevo Literal O sea, es de segunda mano Según parece Pero vamos, que es que está nuevo 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 Así que bueno Listo Vamos a ir con el reclutillas Bonito, bonito, bonito Vamos a ver que es lo que ocurra, gente Por cierto, sigues apoyando Este tipo de videitos Para el tema de retos Pues porque, oye Para seguir con ellos, ¿vale? ¿Dónde están? ¿Están arriba? Creo que sí Vamos directamente hacia arriba Uno menos ¿Qué ha pasado? Se la hemos echado, tú Espérate que voy ahora, ¿eh? Se fue mi hijo ¿Ha muerto alguien? No, ¿no? Se ha abierto aquello Vale, se ha abierto aquello No pasa nada ¡Qué buena! Eh, pues justamente fíjate Iba a sumarse por aquí alguien, ¿eh? Fíjate Sí, 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 sí Muy bien Tenemos para romper Tenemos para romper Creo que nadie más puede Bueno, no da igual que no se pueda ¡Ping! Vamos a ir droneando, ¿vale? ¿En serio? Pero, pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás container? ¿Pero cómo está tan lejos? Si estaba directamente aquí O más lejos Y esto estaba al fondo Pero bueno Esto se podrá romper, ¿no? Porque he cambiado en el último momento Las planchitas Vale, aquí no puedo hacer nada Encima está desificado Así que para arriba de nuevo Vale Voy a irme con mi amigo El Dinra, ¿eh? Dinra Aguanta que voy contigo, tú Dinra Contigo, ¿vale? Vamos a estar en el cifra Amigo, voy contigo No te cargas las cámaras ni nada Vale Supone que son un pro-fire Es down One in down One down Debería morir ese Sacará Dame Fumica Dame un infomaquina Que va, tengo 26 Bien Good job Uh, pues hemos sanqueado con un cabronazo, eh, perro Mira el piececito Ay Uh, pues me venía que me los tiros, eh Me ha dado la chuta No, muy bien, pues Good job Eh, a ver, me ha dicho el compañero Buen pulseo, en plan Buen, buen, pues eso, buen pulseito, la verdad Los dos a la vez, cada uno por un flanco El derecho y el izquierdo Bonito Vale, pues vamos a ir igualmente Hmm, vamos a ir con recluta, recluta ¿Sabéis qué pasa, gente? Que antiguamente el recluta sí que era algo más Difícil de jugarlo, ¿vale? Porque al igual que pasa ahora No teníamos habilidades Es decir, no teníamos esa habilidad especial Como puede tener Ivana con sus X-Cairos Cero con sus cámaras Maverick con su suplete Etc Vale, ¿qué pasa? Que actualmente Tenemos miras Tenemos un buen armamento Tenemos el tema de dispositivos Que tenemos varios Es algo diferente Es algo mucho mejor Por lo que es mucho más factible Antiguamente en el recluta Creo que no tenías miras Cosas que ahora sí que tienes Es en plan Joder Ahora El tema de que sea un reto Pues no me No lo considero un reto La verdad O sea, para la persona que siempre juegue Con miras cortas y tal No va a considerar los retos Porque no dejan de ser armas Eh, por defecto Vale O sea, armas por defecto Me refiero a miras por defecto Que son las 1.0 Vale Están arriba Perfecto Esto es un Kite No tiene pinta de Kite Ah, porque tiene una cabeza de lobo Este, tío Vale Parkour Es que es una puntería saltando Chicas, pero Eh, tranquilito Eh, parza Tranquilito Vale Vamos a ver qué ocurre por aquí Por esto me podría haber cogido Las planchas Las planchas Pesadas La verdad Pero bueno, no pasa nada Muy bien mi amigo Dinra lo ha hecho muy bien Un 3K Agradecido con el panita La verdad, agradecido Y por defecto Seguéis comentándome Más retos abajo En los comentarios Y a ver qué es lo que hago con esto Porque igual En todas las temporadas Me pongo a lo mejor Una semana Semana y media A hacer Hacer retos ¿Sabes? Voy a dejar que vaya primero Vale, recargamos ahora Y esperad Mejor que Este visto aquí Vale Vale, recargamos Y vamos entrando ahora Mucho cuidado Voy a esperar a que mi compi Haga algo Vale, va a dronear Va a estar seguramente arriba ¿Verdad? Es un case arriba Es un case Sí Hay un case arriba Vale, no puedo hacer mucho ahí Me ha pingueado A ver, a ver Por favor que no me caiga La granada afuera Oh, qué buena Uy, pero ¿Por qué me ha mirado? Ah, porque hay dos Hostias Que hay dos en garaje Digo, ¿por qué me ha empezado a mirar? Porque Leibana se ha echado atrás Tío Qué fail Oh, qué fail Gente ¿Veis? Esto es mala comunicación Yo esperaba que Leibana Seguiera pulseando Tío Pero Leibana Ha pegado un pulseo Y luego se ha retirado Porque ha sentido ahí El panic Reponiendo munición Qué buena Muy buena Qué pena tú Diría que lo ha tirado Qué pena Tío, qué rabia Sí que donde me ha aquí Un padrastro Se llama, ¿vale? No sé cómo se llamará En Latinoamérica Que tengo aquí En el teo Y por cierto Me he pegado esta mañana Bueno, estoy celebando El día 19, ¿vale? Que es justamente El día donde lo voy a publicar O cuando lo voy a publicar He estado en el piso En mi casa, ¿vale? Hemos hecho ahí Una limpieza profunda A fondo Madre mía con los cristales Tú, cómo pesan Los putos cristales Los cojones Y nada Esta semana ya en principio Me mudo para allá, ¿vale? Ya tengo todo ¿Lo he visto? No Ya tengo todo, ¿eh? Hace buen fast pick, ¿eh? Hubo algo lento Luego el movimiento y tal Pero bastante buen fast pick Y lo he hecho Me está haciendo Una limpieza Que te cagas tú Seguramente Le estoy mirando la ventana, ¿verdad? Tiene uno ahí Ese va a asomarse Qué bueno Good job Jager si se asoma ahí Debería Uy, es verdad Tú Ahí va Lo he visto en la puerta Isendor Vamos, Isendor Y lo digo yo así Como si nada Pero amigo, espérate ¡No! Qué huevazos tiene, tú ¡Uh! Qué buen tiro Lo he ido pegando En toda la jeta, tú Vale, pues Amiga Tú sola Vale, debería estar detrás De la bomba Y tú lo estás en la otra bomba ¡Oh! ¡Hasta ahí! A ver, demasiado movimiento También te digo Pero bueno, NT Vamos a decir en Nastrae Que es Nastrae es Para la gente que no lo sepa ¿Vale? Nastrae Se escribe así ¿Vale? Nastrae Que significa Buen intento ¿Vale? Trae intentar Y nice Pues es bien O Pues eso Bueno It's nice It's good Está bien Vale Vamos a ir obviamente Con recluta Vamos a ir ¿A qué posición? A dinero Aquí me molaría algo Con miras largas Cosa que Bueno, pues una MP5 La verdad Prefiero MP5 ¿Qué miras tiene? Holográfica, reductor Aquí a ir con una P9 O con una SMG Por si acaso Punto rojo Uf, punto rojo Déjate Prefiero tener una pistola Y esta vamos a ir con C4 Tío, tenemos de todo ¿Eh? ¿Qué cojones tú? What the fuck Pues te digo una cosa Recluta Joder Me cago un 10 O sea, eso de poder tener Tanto C4 como alambres O como scudo O como no sé cuánto Muchas cosas Y tan mal, ¿eh? O sea, que puede tener alambres y C4 Mi sueño, la verdad Para cualquier defensor O alambres, granada de impacto Etc, etc Vale, vamos a ir nosotros para las escaleras Ponemos esto Que es a la G en principio Claro Lo malo es que El C4 es al botón del medio Del ratón O sea, que eso sí que es algo bastante raro Vamos a marcar nosotros por aquí Para que ellos lo vean Debe irse para afuera Ahí estamos Pues no Pensaba que difícil iba a ir para acá Pero no Vale, vamos a poner nosotros Estas aquí O aquí o aquí Vamos a ponerla aquí Me voy a quedar yo en el garaje ¿Vale, gente? Aquí voy a estar Aquí me pueden dar Así que le voy a echar un pelín más para atrás Vale Por cierto ¿Qué os parece la última canción de Rosalía? Que la tengo ahora mismo aquí en la boca En la boca, digo yo En la cabeza Me parece muy bonita, tú A ver, que no se ha sacado La que se llama Gentai O Gentai O que no sé Pero tiene buena pinta, tú Me he caído por aquí, tú Quita la máquina Primero minaremos esto No tenemos Jiggers No Vale, sale gente por aquí Deja Fossa Bueno, Ossa no se dice en inglés Se dice Ossa La hemos marcado Porque ya están disparándole, ¿vale? Y será una As, me parece En cuanto rompa Salgo En cuanto rompa, salgo Un poco vamos para atrás Para que no me den desde ahí Aunque no, creo que me vengan ya desde ahí La verdad ¡Abrime, papá! ¡Abrime! ¡Eh! ¿What the fuck? Se ha metido dentro, tú ¿Qué es en tu nariz? ¿Es en tu nariz? ¿Ok? ¿Es en tu nariz? Sí, sí, es en tu nariz Vale, pues casi me la lía Tú, el compi Porque claro, deja que pasara Estaba el vigil aquí Y ha dejado que entrara Bueno, ha dejado También te digo que tendría que estar cuidando otras cosas ¿No? Ha abierto justamente aquí, ¿verdad? Sí, porque ahí estábamos muteado Mucho cuidado ¿Tenemos cámara? No, ha roto Fíjate cómo se ve que había alguien por aquí Porque han roto la cámara Desde un ángulo que no tenía Vale, vamos a este ranquito También te digo que la MP5 es muy buena arma Casi le disparo, tú Voy con mi compi el vigil, ¿vale? En el momento que el team redispare Escuchad Tiene muy buena posse, ¿eh? De eso digo, estaba esperando Que disparara Pero, evidentemente, no que disparara Sino que se desvelara el otro Pero que al otro no le da ni tiempo, tú Ah, porque era caro Era finca La mata de una La ha hecho muy bien, ¿eh? Y al completito digo ¿Cuál es el juego? Me he hecho on your right Me he hecho on your right Me he dicho ya, ya Perfecto Ya está, ya Let's go Oh, gente, ¿qué posición estamos? Arriba gimnasio Pues aquí Es que aquí igual Es que la MP5 No es coña Pero me parece muy buen arma La MP5K Vale, me parece muy buen arma Lo malo le recluta a gente Que no se le puede cambiar Ni poner Skins Ni cambiar sus accesorios Pero bueno Igualmente está bastante guay Me parece Bastante chulo ¿Vale? El tema de recluta como tal Pero la MP5K ya es Es goz Voy a coger Gran impacto Porque si van a jugar con Ossa ¿Vale? Todo el rato Nos interesa mucho más Además para abrir rotaciones y tal Viene muy bien La verdad El puto de este patraco Lo tengo aquí Me cago en 10 Pero bueno, buen peladito que me he echado No he dicho nada Eh, buen peladito con las barbas El otro día Vi un comentario Que además me, no sé Me gustó bastante Porque dijo Carmelo, muy guapa la barba de vikingo Y digo, oh Y además ahora que me estoy viendo La serie vikingo Y dije Muchas gracias, tío Muchas gracias, bro Joder Agradecido, la verdad Me gustó, dije Pues me haces la barba en plan vikingo Ya lo tengo, vea Vamos a cerrar nosotros aquí Vale Me ha gustado No sé quién eres Pero compañero Gracias Con unas simples palabras Vale, gracias el día Barba de vikingo No había pensado Muchas gracias La verdad Tengo que dejármela Tengo que recortármela un poquito Tal y cual Pero Para que se lo veáis Lo fácil que parece una persona Con un Un detallito ¿Sabes? Que es en plan Caramelo grande Ya, pero eso es como algo estándar Como muy Me dices Caramelo Algo más específico Y digo Joder, tío Muchas gracias Joder, se agradece, bro Abre este aquí Va, espérate Está aquí Me he quedado yo en esta posición Es más abierto al final esto Vale, como no está abierto Y para que no se rompa la trampa Voy a tirar lo yo desde dentro, ¿vale? Porque si la tiro desde dentro La explosión lo rompe Pero vale, estar aquí no Vale, me voy a quedar seguramente En Ignacio, ¿vale? Como un Matus Ale Aquí ¡Cocú! Vale, en principio Vamos a suponer que mis compis Cubren también construcción Construction Vale, tienen escudo, ¿eh? Escuchan escudo No voy a quitarme esto, la verdad ¡Pato, pato! Están fuera, ¿eh? Está aquí la ventana, ¿verdad? Es justamente este Pixar Y aquí diría que estoy a salvar Todos los muebles sonando Todos los muebles sonando ¡Madre mía! Diría que es esto la ventana Diría que sí ¡Ya, ya, ya! Ok, voy contigo, bro Vale, voy yo con él Por si acaso ¡Oh, qué buena! Estaba aquí, ¿eh? Estaba aquí en notas Tú, se ha metido para dentro Y lo ha matado el compi Vale ¡Holding! Vale, en principio Valquiría debería tener Perfecto ¡Ey! ¿Cómo cubres aquí posiciones, eh? Que aquí no pasa nadie Vale, uno dice Puerta-garaje ¡Ah, por ello! ¡Qué buena! Escuchad, guys ¡Qué buen equipo! Me ha tocado, ¿eh? Gente, por lo dicho Déjame más retitos de esto ¡Uh, qué buen tiro! ¡Qué buen segundo tiro! Ahí, muy bien, amigo Muy bueno Muy bien ¡Eh, ahí! Grande recluta Grande, mijito Escucho, escucho Por esto, la palinza de recluta Tiene que meter un L ¿Te imaginas? Me lo haría Gente, un placer Retito 3000 like para más videitos Como esto Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!